Hola que tal amantes de la paleontología, bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. Este es un canal de habla hispana dedicado a la divulgación científica en temas de paleontología, biología y unos cuantos más. Aquí encontrarás algunas secciones que no sabías que necesitabas, como los top 10 más alocados, domesticados, una serie dedicada a la historia de la domesticación, cosas que quizá no sabías, donde exploramos algunos de los aspectos de especies o grupos de especies interesantes y que no encontrarás en cualquier lugar, convergencias evolutivas, donde veremos como la evolución ha moldeado formas similares a partir de orígenes completamente distintos. Una sección dedicada a la etimología, esa disciplina encargada del estudio del origen y significado de las palabras, misterios fósiles, donde abordamos los enigmas más interesantes de la paleontología, así como reviews de películas y documentales, guías de paleoarte y más, mucho más. Con esto esperamos que puedas comprender mejor cómo funciona la paleontología, así que te esperamos en el canal. Esto fue Paleos, la historia de un microvideo introductorio en la Tierra.